¿Cómo ves tú el once? Pues interesante el planteamiento, estoy con Edu, así a priori hasta que empiece el balón a rodar podríamos decir que hay que cambiar el sistema, el 1-4-4-2 tal vez, para intentar sobre todo quitarle el balón al Betis en el centro del campo Si finalmente saliese con dos centrales, la guardia por supuesto siempre jerárquico, siempre los balones divididos permitiría a Chimo Navarro, lateral menos profundo que Martín, tener cierta seguridad, tener cierta pausa para evitar que Canales haga su fútbol por aquí por la derecha es por donde normalmente el cántabro se metería hacia adentro y Rubén Duarte, futbolista que puede jugar también de central o de lateral, de carrilero, muy versátil lo que no va a cambiar es en el centro del campo la contundencia, hoy compina y sobre todo pellistri veremos si sale en banda derecha como extremo el internacional uruguayo o de segundo punta futbolista muy móvil, con muchísima capacidad asociativa, meterse por dentro y después José Lu vuelve a la titularidad, un futbolista ya por todos conocido, fuerte, alto, potente, balones en largo lo cual permitiría a Miguel, si juega en banda izquierda, tener más profundidad por dentro en definitiva Isidro puede que mueva las piezas, hasta que no empiece a rodar el balón, sería jugar al futuro y nosotros no hacemos eso, nos basamos en los hechos, si es defensa de tres yo creo que es reconocible y si fuese la línea de cuatro serían buenas noticias para el Betis, sobre todo por los costados veremos, en cuanto empiece a rodar la pelotita, si se confirma